Hasta 400 millones de pesos, esa es la derrama económica que autoridades de Guerrero prevén que dejará el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco. Desde el lunes pasado 26 de febrero se registra una ocupación hotelera de entre 50 y 55 por ciento. Esto ayudará a reactivar la economía tras el paso del huracán Otis.